Bienvenido Kevin, a este espacio, a este rincón, como lo sabe llamar, de Conociendo Marcas Personales, de mi blog, ¿qué te parece? Y bueno Kevin, aunque muchos ya te conocen, ¿tú cómo dirías que eres? ¿tú cómo te describirías a nivel, no sé, emocional, personal, cuando se baja el telón? Pues es una pregunta complicada, porque cuando uno hace análisis propio, cuesta, ¿no? Porque está bien decir que eres buen amigo y que te llevas mismo todo el mundo, pero a veces no es así. Yo me considero una persona extrovertida, chico normal al fin y al cabo, divertido con mis amigos y sobre todo muy compasivo, me da mucha lástima del otro y soy así cuando estoy detrás de las cámaras, ¿no? Siento lástima de, bueno, pues personas que no pueden tener medios o que quieren conseguir algo y no lo logran, por ahí siempre es mi punto de vista en ese sentido. Es como buena buena gente, o sea, tú te definirías como buena gente, ¿no? Sí. Básicamente. Bueno, mi madre me cuenta una anécdota desde pequeño, yo iba por la calle, veía al señor famoso de Triana que limpia los zapatos y yo decía, bueno, me daba una lástima, me daba una pena ver a una persona en el suelo teniendo que limpiar los zapatos a otra, o sea, es una cosa como ya infantil. Bueno, bueno, espero que del trauma haya sacado algo positivo, creo yo, ¿no? Sí, claro. Bueno, más de, corrígeme si me equivoco, más de 10 años en la música, ¿verdad? Estamos para 12. Para 12, ¿verdad? Y no sé, ¿cómo ha sido este camino? ¿Difícil? ¿Cómo lo has vivido? Hombre, fue un camino al principio parece que es fácil, porque bueno, te lo dan todo y parece que tienes todo a tu mano, pero ya cuando te ves un poco solo a la deriva y cuando ya te enfrentas solo a tu carrera es cuando lo ves complicado y ves la realidad, en el cabo, ¿no? Que no todo es fácil, no todo es color de rosa y bueno, pero es la experiencia, es la enseñanza de todo esto, ¿no? Que descubres la realidad y tienes que buscar las herramientas para afrontarte a esa realidad. ¿Era más o menos de lo que te esperaba? Era diferente, o sea, no me lo esperaba tan duro, no me lo esperaba un mundo tan competitivo donde siempre están detrás para, parece que un poco buscando el fallo, ¿no? Para atacarte por ahí o para, pero bueno, esa es la parte negativa que es una mínima parte, la parte positiva es maravillosa, o sea, sentir el cariño de la gente, que la gente te valora por lo que hace, ¿no? Y también en ese sentido eso es lo más maravilloso. Precisamente eso te quería preguntar, ¿se puede realmente vivir de la industria musical hoy en día? Se puede, es más, lo hacen mucho grande, lo que pasa es que lógicamente no podemos compararnos, estamos en una isla, tenemos mar alrededor y el mundo es enorme al lado de esto, ¿no? O sea, la infinidad de un continente pues no es nada al fin y al cabo al lado de una isla o de una ciudad, ¿no? Se puede vivir lógicamente, yo en este caso la música lo tomo más como un extra, o sea, mi trabajo es otro, la producción audiovisual y musical y de eso vivo, ¿no? Pero claro, por eso te comentaba, lo digo sobre todo por el tema que estamos viviendo, que la larga crisis ya está económica que llevamos años arrastrando, por eso te quería comentar el tema de que se podía vivir o no, se puede vivir si eso sobrelleva con otros complementos, ¿no? Sí, sobre todo te hablo a niveles más bajos o más corrientes, ¿no? O sea, los grandes artistas viven de la música, eso es así, pero una persona que empieza no puede decir bueno, voy a dejar mi trabajo fijo en el supermercado, por ejemplo, para dedicarme a la música, bueno, vas a tener muy complicado. Claro, hay que hacerlo con más cabeza, como diría yo. Exactamente, tienes que tomarlo un poco como un complemento, aunque te dediques al 100%, eso no tiene nada que ver, pero es muy difícil vivir de esto. Hablando de todo eso, lo difícil de tu trayectoria y demás, creo que esta próxima semana, concretamente el jueves 13 de noviembre, te veremos en el gran teatro guineguada nada más y nada menos, no sé, cuéntame, nervioso, algunas sorpresas que nos encontraremos, no sé, cuéntame. Ilusionado, la palabra es ilusionado porque date cuenta que después de 11 años, casi 12, como te decía, es un gran momento en mi carrera, o sea, estoy en un teatro, yo solo, con una banda espectacular detrás de 9 músicos y 3 coristas, y me enfrento un poco a todo eso yo solo, ¿no? Y claro, es la responsabilidad, es la ilusión también, las ganas del momento, pero bueno, no deja de ser un gran momento, sin duda, de mi trayectoria, creo que va a ser un broche de oro muy importante. ¿Por qué es el broche? ¿Por qué quieres poner un broche? Hombre, porque no es lo mismo cuando llevas cantando todo este tiempo, a lo mejor, bueno, que vas a galas y cantas con tu instrumental detrás, o bueno, una bandita de 3 músicos, 4, no es lo mismo que enfrentarte, sobre todo a grandes temas, de Juan Gabriel, de José José, repertorio muy, muy, no complicado, pero sí que hay que tener cierta responsabilidad para cantar ese tipo de expresiones. ¿Y alguna sorpresa? Las sorpresas se han ido despediendo poco a poco, por ejemplo, para mí es más que un placer, es casi casi como un lujo poder cantar con un artista al que he admirado desde que era un crío, que es Gerson Galván, ¿no? Para mí, sobre todo porque hoy en día tenemos la suerte de tener su amistad, que creo que eso es mucho más importante que una admiración de la artística. Y lo voy a tener conmigo, sobre todo, está conmigo ya desde que empecé el proyecto de Directo al Corazón, porque he estado atrás asesorándome, dándome consejos, echándome un cabo, ¿no? En ese sentido. Y tenerlo en el escenario y poder cantar con él un temazo de más, o sea, eso es un privilegio para los sentidos. Creo que además, paralelamente, justamente me lo comentabas antes, que además de tu actividad musical, tienes una actividad como en una productora, ¿qué es lo que tú haces hoy realmente? Cuéntame, no sé cómo se puede llevar todo, porque creo que la productora es audiovisual, de evento, haces ahí un poco, un poco rí, aparte creo que también presenta o ejerce de presentador, o sea, ¿cómo haces todo? Pues mira, por suerte todo tiene que ver con lo mismo, o sea, todo está dentro de una industria pequeñita, la industria del entretenimiento, de la comunicación, un poco ahí mezclada, y por ese lado he tenido suerte, porque claro, yo empecé estudiando fotografía, luego continué con estudios de artes escénicas, luego producción audiovisuales, de radio, de espectáculo, entonces yo dije, ¿cómo puedo aunar todo eso? Pues he creado esto, un centro de trabajo para artistas, en el que tenemos producción musical, tenemos producción audiovisual, organización de eventos, y un poco ahí, pues se complementa todo, ¿no? Y luego está la otra parte, como profesional del medio y que te dedicas un poco, bueno, estás presente en la sociedad, tienes un rostro entre comillas conocido, pues te ofrecen proyectos como el de, por ejemplo, la televisión, y estoy encantadísimo con la televisión, ¿no? Me encanta, yo he descubierto un mundo ahí que yo jamás había experimentado. Y bueno, claro, precisamente por el tema de emprender, ¿tú crees que es tan fácil emprender como los políticos intentan fomentar? ¿Cómo te lo has montado tú? ¿Cómo lo has conseguido? Pues yo seré de los pocos, ¿eh? Pero sí que es cierto que hay muchas facilidades, sobre todo actualmente hay muchas facilidades. Hay proyectos de, bueno, a nivel europeo, en el que los empresarios, los autónomos, en este sentido, se pueden beneficiar, ¿no? Hay ayudas, hay muchísimos medios. Yo he pensado que iba a estar más complicado. Pues entonces es más intentar ser una persona productiva que realmente anclarse en la queja, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que estamos muy mal acostumbrados. Estamos acostumbrados a tenerlo todo hecho. Y no es así. O sea, para tú crearte tu propio empleo, por tener tu propio empleo, ser tu propio jefe, tienes que trabajar mucho, tío. O sea, tienes que dedicarte 24 horas los 7 días de la semana. Y hay gente que eso no lo entiende. Piensas que, bueno, voy a ser autónomo, voy a tener un horario de 8 a 2 y ya está. No. Tienes que estar las 24 horas. Tienes que pelear mucho. O sea, y antes de crear, pues tienes que tener tu proyecto, tu plan de empresa, tienes que hacer estudios. O sea, hay muchas cosas detrás que la gente se piensa que está todo hecho. Mucho, mucho, mucho. Por lo tanto, yo, por la conclusión que saco de lo que me comentas es, primero, esfuérzate, búrratelo y luego las ayudas a lo mejor ya vienen luego. Pero primero te lo tienes que borrar. Y primero tenlo claro. O sea, ten claro lo que quieras hacer. Ten claro a dónde quieres llegar, ¿no? Y después, bueno, pues busca las herramientas, busca los medios que están. O sea, están. De toda tu experiencia profesional, ¿con qué te quedas? ¿Alguna anécdota? ¿Algo que hayas vivido en toda tu carrera profesional o personal, si me quieres contar? No sé. ¿Algo que a ti te haya hecho especial ilusión o que recuerdes con cariño? No sé. Pues yo recuerdo, o sea, tengo un muy buen momento, ¿no? Yo, mi primer disco, la grabación de un disco con 16, 17 años, es una cosa que te marca, ¿no? Que no se te olvida cuando grabas tú en el videoclip. Esos pequeños primeros momentos, ¿no? Esos son quizás los que más se te quedan grabados. Sobre todo los que van unidos con una carga emocional, de algún sentido, ¿no? Porque tener la emoción de tú ver tu disco y verte ahí y decir... He cumplido un sueño, ¿no? Claro, de alguna forma sí. Y luego cuando conoces a grandes artistas también, que compartes con ellos, que hablas y que después te ves en una mesa, a lo mejor cenando, comiendo... ¿Por ejemplo? Pues te hablo, por ejemplo, de Charo Reina. A mí fue una mujer que me marcó, porque claro, te ves con ella en una escena, después de tener una gala, y al fin y al cabo descubres que es una persona, o sea, con sentimientos, con problemas, con emociones, y que está sentado en una mesa a la tuya y compartiendo una conversación, tal cual estamos hablando tú y yo. Que nos creamos una idea a veces de los artistas como ahí arriba, ¿no? Como una imagen intocable y como... Y después es todo lo contrario, son personas llanas, personas cercanas y que... Ojo, no todos los casos. Hay casos que no. Pero bueno, precisamente así son las personas. Pero he tenido la suerte que sí, que siempre ha sido así. Pero precisamente así son las personas. Unas son de una manera y otras de otra. Igual, con la vida de mí, ¿no? Bueno, Kevin, gracias por este ratito que hemos compartido. Gracias por conceder nuestra entrevista y por estar en este espacio. Quedarlo pasar esta tarde juntos. Y bueno, no sé, algo que me quieras comentar. ¿Dónde te podemos encontrar a través de las redes o a través de una página web? ¿Algo que quieras más contar? Yo... En redes sociales, bueno, yo tengo un Facebook que uso a nivel personal y a nivel profesional de la misma manera. Kevin Ramos, o sea, estoy en Facebook presente casi siempre, o sea, y ahí respondo a cualquiera que lo necesite. Y nada, emplazarles a todos al día, el próximo jueves, día 13, a compartir un ratito de música en directo en el Teatro de Iniguala, que creo que va a ser una noche muy mágica y bonita. Genial, pues ahí estaremos Kevin. Gracias. Gracias.